La realidad de la vida es la música, la música. Oye amigo toca bien, improvisa con el alma. La música es sentimiento, una expresión soberana, aquí yo le estoy cantando a toda la clase humana. Lo invito pa' que vacilen al son del ritmo de ahora, quiero que ya todos canten de mi canto. Es del alma. Mensaje sincero. Te canto con todo el alma, te dedico mi canción. Para más de vida. Te canto con todo el alma, te dedico mi canción. Es que yo te canto con el alma, te canto de corazón. Te canto con todo el alma, te dedico mi canción. Canto de la serranía, canto de allá en la montaña. Te canto con todo el alma, te dedico mi canción. Canto con todo el alma, te dedico mi canción. Canto con todo el alma, te dedico mi canción. Canta, 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 canta y aprenderás. Te dedico mi canción. Oye que es mi canto del alma, tú ves. Te dedico mi canción. Canta ahora con mi tumbao, mamá. Te dedico mi canción. Porque yo te canto de corazón. Te dedico mi canción. Oye canta pa' el mañana. Te dedico mi canción. Canta, canta, canta y tú verás. Te dedico mi canción. La realidad de la vida es la música. Te dedico mi canción. Te dedico mi canción. La, 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 la La, 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 la Gracias por ver el video